Bueno, Eduardo, que de verdad, uno de los galanes más importantes de los actores que hacía novelas en México y sigue haciendo novelas, señores, y lo difícil que es incursionar en el mercado norteamericano, ustedes ven que muchos actores van para Hollywood, miren lo que le... Sofía Vergara, que yo creo que es el mejor ejemplo, y Salma Jaya que le fue muy bien, pero sobre todo Sofía Vergara, que estuvo años y años y años batallando para convertirse en lo que es en el día de hoy, y alguna gente están así por años y le sale bien como a Sofía Vergara, pero otros están por años y no logran nada. Es verdad, dicen que son más o menos siete años de gracia. Bueno, espérate, tú lo sabes, tú estás haciendo lo mismo. Siete años de gracia dicen, yo llevo cinco. Vamos a ver qué pasa. Pero la verdad es que es cierto lo que él dice, son muchísimas audiciones las que uno hace, algunos callbacks, algunas veces ya piensas que estás y de repente siempre no, pero lo importante yo creo que es lo que él dijo, ¿no? Seguir tratando. No rajarse, seguir trabajando, seguir echándole ganas, que la oportunidad... Y la gente que no entiende esto, cuando tú estás haciendo estos castings para ir a películas y te escogen para una película, no es mucho lo que te pagan. Ah, no, no. Es una cosa mínima, aunque sea una película grande. Especialmente para muchas personas que aunque ya tengan una carrera muy fuerte en México o en el mercado latino, cuando llegas al mercado americano, al anglosajón, pues realmente no tienen la fuerza que ellos requieren, ¿no? Y le pagan a los actores importantes de la película, pero no a los demás. Totalmente. No dan tanto. Totalmente. Totalmente.